hace unos días mis amigos del comercio sacaron un reportaje un informe acerca de las nuevas multas que se le va a imponer a los ciclistas a partir del mes de junio antes de continuar con este vídeo quiero contarles que yo no soy un ciclista de alto rendimiento ni siquiera soy un ciclista de medio rendimiento y tampoco soy un ciclista de bajo rendimiento simplemente soy un ciclista vamos a llamarlo promedio agarro mi bicicleta me voy del punto a me voy al punto b de hecho mi bicicleta ni siquiera es una bicicleta de gama alta ni de gama media ni de gama baja es una bicicleta que la compré por facebook a 200 soles entonces qué pasa si es que de repente estoy por miraflores por barranco por alguna ciclovía de hecho hay muchas ciclovías nuevas en la ciudad de lima y cometo una infracción qué pasa con un ciclista si le llegan a poner una multa de estas yo creo que muchas personas van a decir que sí pero va a haber muchas personas que no les va a gustar estas nuevas multas ok acá tengo en mis manos parte del reportaje de la nota de prensa que hizo el comercio y bueno acá dice el título dice multas a ciclistas que se aplicarán desde junio de 2021 dice la entrada en vigencia de las multas se darán apenas cuatro meses se darán apenas en cuatro meses por lo que es importante conocer las principales causales de sanción para los ciclistas bien como primera sanción tenemos que tienes que pagar 344 soles en caso que te encuentren manejando con alcohol en la sangre no es divertido encontrar una persona con alcoholizada manejando bicicleta y haciéndose el bacán por ahí sobre todo hoy en día hay muchísimos ciclistas personas que se van a trabajar en bicicleta personas que trabajan en bicicleta tanto en delivery o en cualquier otra cosa entonces inclusive hay personas que pasean perros en bicicleta me parece recontra de mal gusto que pues salga un ciclista en estado de ebriedad y cometa una falta yo creo que esa multa por manejar ebrio me parece muy bien la segunda multa que te van a poner es de 86 soles en caso de no utilizar casco hablar por teléfono mientras se conduce o manejar temerariamente todos tenemos que usar cascos así vayas a comprar a la esquina tienes que ponerte casco ahora el tema de hablar por teléfono también yo creo que es una muy buena regla porque en caso que necesites hacer llamadas urgentes tienes que tener un auricular en todo caso solamente usar uno hoy en día ya existen muchísimas ciclovías donde ya puedes estar un poquito más seguro pero el de manejar temerariamente pues no es recomendable sin embargo aún algunos lo hacen va a depender mucho de repente estás por una zona peligrosa y tienes que manejar rápido y temerariamente la tercera multa es de 172 soles y va a aplicar a las personas o a los ciclistas que no usen reflectoras o luces por la mañana y por la noche yo creo que por la mañana no creo que sea necesario pero por la noche si es muy importante tener reflectoras en el cuerpo en la bicicleta en el casco luces de seguridad en la parte trasera que sean rojas y en la parte delantera que sean blancas pero esa multa de 172 soles realmente me parece bien exagerado si es que te encuentran sin reflectoras o sin luces me parece bien exagerado si es que te encuentran sin luces que también me parece bien exagerado si es que el estas multas y la pregunta también que me hago desde que empezó este vídeo estarían dispuestos a pagar esta multa porque me parece que por simple cosas que no tiene tu bicicleta te están cobrando pues una multa que en ese momento pues tal vez no te va a afectar al bolsillo pero a la larga y a personas que si realmente necesitan usar este este vehículo pues si les va a afectar entonces qué opinan ustedes en todo caso amigos pues los dejo a su criterio yo sé que muchos están de acuerdo y muchos no van a estar de acuerdo lo que sí les quiero contar es que he visto que está abierto la playa los yuyos ya están entrando algunas personas al mar más allá todavía no dejan entrar solamente están dejando entrar con tabla pero las reglas son así y a partir de junio tengan mucho mucho cuidado de salir no vaya a ser que les sorprenda les agarren y les pongan una multa que sea necesaria o innecesaria eso va a depender mucho de que estés informado sobre estas nuevas multas y bueno y hagas prevalecer o hagas valer tus derechos recuerda amigos ciclistas que las multas se aplicarán a partir de junio del 2021 y como últimas recomendaciones sólo se puede ir por la vereda con la bicicleta si el ciclista lleva un niño menor de 7 años si el ciclista tiene alguna discapacidad si el ciclista es menor de 14 años o mayor de 65 si la pista está cerrada y si la ciclista es gestante nos vemos en el siguiente vídeo